Bueno, me dicen que está en línea. Tengo el gran gusto de saludar al empresario PYME, representante de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, a Daniel Moreira, quien es un gusto saludar. Daniel Jorge Chamorro, en Página Abierta. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, buen día a la mesa y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, vamos a lo general. Tu opinión como dirigente gremial empresario. No sé si, como digo yo, Martín Coan dice, hemos perdido la capacidad del bochorno ya. No sé, ¿qué querés opinar de lo de anoche? Una opinión nomás, si querés decirla. Mirá, la verdad que anoche traté de preservar mi hígado, entonces no lo miré, porque realmente a mí me patea el hígado cada vez que veo esta anomalía que tenemos como presidente del país, que realmente es un bochorno él en sí y todo lo que él representa, más todo el séquito de focas aplaudidoras que tiene alrededor, ¿no? Entonces, la verdad que creo que en definitiva, muy adentro de sí mismo, lo que le tiene al Ali Expósito es una envidia muy grande, por eso tiene que hacer eso. Pero bueno, la verdad que yo te digo sinceramente, prefiero no perder tiempo ni siquiera en analizarlo. Sí, yo lo único que te compartiría de lo que dijo anoche, un poco lo que encabezamos el programa de hoy y lo venimos diciendo en las redes hace rato, como inferencia personal y que ayer la ratificó, para mi asombro ya la blanqueó directamente, no tiene problema en decirlo, es que este hombre representa los monopolios mundiales, ¿no? Cero fronteras, cero Estado, la política se acabó, yo represento... Ayer, Daniel, te lo perdiste, pero menos mal que te lo perdiste, porque como pensaba yo pime, te morí. Dijo directamente que a él no le importa si un monopolio se destruye todos los demás, porque quiere decir que el eficiente es el monopolio, que ahí el Estado no se tiene que meter en lo más mínimo, pero aunque no lo puedas creer, Daniel, lo blanqueó, dijo yo defiendo, son los héroes de la economía, los monopolios. Te vuelvo a repetir, o sea, el tema es que realmente lo que este tipo representa, lo que dice y lo que hace claramente, va en esa línea y ya está, o sea, lo que creo que es importante, o por lo menos para mí es mucho más importante, es ver de qué manera nosotros le ponemos un freno a esto y lo enfrentamos, ¿no? Yo ya hace mucho que vengo dándole vuelta a esta cuestión de que no hay que defender o defendernos o defenderse en este caso concreto que estamos hablando en nuestro sector. Pero bueno, este tipo nos ha demostrado claramente que nosotros tenemos que ir a enfrentar, o sea, ya pasó el tiempo de la defensa porque evidentemente nos sirve y porque sigue en sus 40, entonces lo que nosotros tenemos que armar es una estrategia clara de enfrentamiento, no sólo para recuperar lo que nos acaba de quitar, sino como para que este tipo deje de hacer lo que está haciendo y lo tenemos que hacer con todas las vías democráticas a nuestro alcance porque la verdad lo que está haciendo no sólo es destruir al entramado productivo, industrial, pyme y demás que ya es un decir, sino que está destruyendo el bienestar de todo el pueblo argentino, ¿no? Cuando vos te ponés a pensar que las pymes somos las que damos entre el 75 y el 80% del trabajo privado y lo que quiere es destruir a las pymes quiere decir que el 75-80% de los trabajadores que trabajan no van a tener trabajo y si nosotros cerramos y no tienen trabajo los trabajadores va a haber ese porcentaje de la población sin trabajo. ¿Y de qué va a vivir la persona que necesita un sueldo para darle de comer a sus hijos? ¿Cuál es, afiebradamente, el proyecto que puede llegar a tener para los que queden colgados del pincel? ¿O se piensa que somos todos parte de lo que él dice sin ningún tipo de tapuzco ineficiente? ¿Y qué pensás de encuestas incluso propias del campo nacional y popular que trabajan para el peronismo, etcétera, que dan cuenta de que más o menos un 50% sigue apoyando, sigue queriendo tener esperanza? ¿Qué crees de eso? Mirá, me gustan mucho los dichos populares y para cada dicho popular siempre tenemos un contradicho, ¿no? Pero uno de los dichos es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y por otro lado hay otro que dice que, no hay dos sin tres, pero hay uno que me interesa más que es el que dice la tercera es la vencida. Bueno, ya lo tuvimos Martínez O, lo tuvimos a Macri y lo tenemos a este. Bueno, dejémonos de joder y que esto sea lo último de la experiencia que el pueblo argentino hace pensando que estos tipos vienen a salvarnos cuando lo único que hacen es salvarse ellos y a los grandes grupos económicos poderosos de la Argentina, que son los que te vienen salvando desde que este tipo asumió, ¿no? Porque cuando vos decís y empezás a ver que lo que se la pasaron desfenestrando a la casta, como decían ellos, la política y qué sé yo, y hoy los tenés a todos, a él y a todos los de su alrededor siendo parte de la casta porque son todos empleados del Estado, todos cobran sueldos siderales y bueno, evidentemente tenemos que ver que esta tiene que ser la vencida. No nos podemos dejar otra vez engañar con esto. Veo o vi ahí en algunas cosas, algunos reportajes que se hicieron así al pasar en los flashes que había muchos jóvenes y cuando vos escuchás que los jóvenes tienen esperanza en este tipo por un lado decís, pero ya lo vivimos y por el otro lado decís, y ¿sabés qué? Cuando vos tenías 10 años fue Macri y hoy tenés 15 o 16 o 17 años y era muy chiquito, pero con 2 o 3 meses o 6, 5 o 6 meses que hace que está este tipo te das cuenta de que vas a ir más allá de que vos tengas esperanza, vas a ir directamente abajo del camión como estamos yendo todos, ¿no? Y yendo a los números concretos y a la actividad para aquel que tiene dudas, que no cree lo que uno dice, porque tiene todo derecho a lo subjetivo que vos y yo estamos comentando, el dato mata relato, el INDEC en el MAE acaba de dar 8,4 de caída, algunas pymes impresionantes, construcción 30, industria 20%, ¿cuál es la realidad que se vive día a día de un empresario pyme como vos y titular de la Cámara? Mira, la realidad es desastrosa, yo recién vengo de la fábrica, una de las dos fábricas de tubos de GNC del país, de un amigo, estábamos charlando de la caída que tienen, es del 70%, con lo cual esto es una muestra de las tantas muestras que tenemos, hoy por hoy tenés, estábamos hablando de eso justamente, que hay tres rubros, que son los rubros que motorizan la economía a nivel industrial, pero que decanta en todo lo que es comercial, que es la industria, que es la construcción, y que son rubros que hacen, lo textil también, que hacen a que tengas mucha mano de obra, esa mano de obra tiene guita, esa guita se gasta en el mercado interno y demás. Esos tres rubros han caído sideralmente, y está todo parado. Entonces cuando vos tenés que el 70% de la producción de una fábrica está parada, vos sabés que esa fábrica en breve termina cerrando, cuando no, echando a los trabajadores y cerrando, y muchas veces, por lo menos a las pymes lo que nos sucede, que terminamos cerrando la planta, la fábrica, la pyme, con los trabajadores adentro, porque somos parte de eso, y no echamos trabajadores en líneas generales. Ahora, es inviable, y esto tiene en algún momento que explotar. Yo lo que digo siempre es que esto es como un espiral que se va cerrando sobre sí mismo. Yo termino cerrando mi pyme, mis trabajadores y yo nos quedamos sin trabajo, no consumimos en el mercado, termina cerrando las pymes de ese mismo mercado, y así se va cerrando el círculo hasta que llega al centro del espiral. Cuando llega al centro del espiral, explota. Es el 2001. No sé con qué característica será esta explosión. Ahora que va a explotar, va a explotar. No hay chance de que sea de otra manera. El crédito no existe, Daniel, ¿no? Es que el crédito también es inviable, ¿no? Hoy estaba, justo salió una nota que nos hicieron a varios referentes pyme con respecto al tema de los aguinaldos, ¿no? Salió una nota en ámbito financiero hoy. Hoy tenés créditos que ya directamente los bancos lo pusieron como crédito aguinaldo para poder pagarlos aguinaldo a las empresas pyme. Y lo cierto es que, yo lo decía, hoy tenés que pensar a ver cómo cuerno hacés para no cerrar, y vos me decís, pero el aguinaldo es el mes que viene. Sí, pero la verdad, en este contexto, 30 días son 30 días de incertidumbre muy concreta. Entonces, la verdad, pagar el aguinaldo en este contexto, más allá de que los pymes saquen un crédito, más allá de que se paguen varias cuotas, más allá de todo eso, es un síntoma, claro, de que no tenés actividad, porque vos podés hacer stock con lo que tenés y atiborrarte de la mercadería y demás. Ahora, hay un mínimo que vos tenés que vender para sostener la empresa, y si vos ese mínimo no lo vendés, la empresa cierra, quiebra, no hay más vuelta para darle. Y lamentablemente, todas las medidas, todas las medidas que están tomando estos tipos, son justamente para que cerremos y no tengamos industria nacional. Quieren volver Riggi mediante, y si no es Riggi, será sin Riggi, porque también dijo que le importa tres carajos el Congreso, lo ha dicho. Entonces, digo, con el Riggi lo que tenés es una colonia, ni siquiera es un país, es una colonia. Bueno, este tipo quiere volver a que seamos colonia. No hay vídeo, o sea, ni siquiera hay, ¿cómo te podría decir?, interpretaciones. Lo dice lisa y llanamente, con la brutalidad que tiene para todos los demás, también lo dice para esto. Este tipo quiere convertirnos en colonia. Y la verdad, yo tengo una empresa de 41 años, y yo la voy a pelear, ¿qué querés que te diga? Y como yo, hay un montón de pymes que la vamos a pelear, y hay un montón de trabajadores que la van a pelear, y hay un montón de gente, de pueblo, que la va a pelear, porque la verdad es que no queremos ser colonia, sinceramente. Qué duro todo. Daniel, a propósito, ya lo dijiste recién, pero al comienzo de la nota diste, se acabó la época de ser reactivos, de defendernos, hay que empezar a enfrentar estas políticas. ¿Qué se está ahí? ¿Vos notás que hay alguna referencia? ¿Te sentís representado por alguien? Básicamente, a ver, básicamente lo que nosotros estamos haciendo como Frente Productivo, ya hace un tiempo que venimos juntándonos con otras entidades empresarias, armamos un movimiento más grande que nuestras propias representatividades y demás, que es el Movimiento Productivo 25 de Mayo, que tenemos en todo el país representación, y a partir de eso venimos juntándonos con, por supuesto, que nuestros aliados naturales, que son los trabajadores, hemos hablado con diputados antes de que votaran el engendro este de la ley base para voltear el DNU y que no salga, nos juntamos con senadores. Entonces, la semana pasada, creo que fue, que fuimos al Congreso cuando estaban debatiéndolo, hicimos una movida ahí en la puerta del Senado, y después hicimos una conferencia de prensa donde dijimos exactamente esto, hay que juntarse y empezar a articular medidas que hagan claramente un enfrentamiento. O sea, un enfrentamiento significa que si no te importa lo que va a pasar en el Congreso, nosotros vamos a seguir defendiendo para que el Congreso, tanto la ley como el DNU se caigan, y vamos a articular todo lo que tengamos que hacer, y si tendremos que hacer paro, como hicimos el paro junto con nuestros trabajadores, a fin de mes, haremos un paro de 48 horas, y si haya que movilizarse, nos movilizaremos. Yo, desde lo personal, estoy convencido de que hoy la política pasa por la calle, y digo la calle porque está la política en cada uno de los que estamos en la calle protestando, que no pasa por las instituciones, más allá de que, por supuesto, hay que trabajar con lo institucional, digo, senadores, diputados, partido político, representantes gremiales empresarios, representantes gremiales, la institución de los trabajadores también. Ahora, más allá de lo institucional, la política hoy pasa por la calle, y el pulso de la calle te lo da, si queremos tomarlo claramente en un ejemplo que está sucediendo, te lo está dando misiones, ¿no? En los cuales una protesta de la policía, o mejor dicho, de los maestros primero, de la policía después, va sumando voluntades en los cuales se vienen sumando distintos actores de la sociedad, que como sociedad estamos todos jodidos, entonces si estamos todos jodidos, tenemos que estar todos reclamando que esto se cambie en la calle, porque las instituciones políticas, y lo han demostrado los diputados que levantaron la manito, no nos están representando nuestros intereses, que esa es otra de las cosas que también tenemos que claramente decir y actuar, no pueden llevársela de arriba los diputados o los senadores que levanten la mano en contra del pueblo, esos son traidores a la patria y se los tenemos que hacer saber con todos los elementos democráticos que tengamos a nuestro alcance, y la calle es justamente el lugar donde nosotros tenemos que hacérselo saber, más allá de las votaciones, que para mí las votaciones del año que viene están lejísimas, hoy hay que demostrarse en la calle. Bueno, un gusto escucharte Daniel, por lo menos... Igualmente, Jorge. La resistencia una vez más, como tantas veces ha habido en este país, más allá del estrépito que causan las locuras, los delirios que estamos viviendo, pero no queda otra, ¿no? No, no, no queda otra, lo que habrá que ver es las nuevas formas de resistencia que tenemos que usar, pero hay que hacerla, o sea, hay que actuar en la resistencia, ya no se puede más salir a defender nada porque nada nos han dejado, entonces tenemos que ir a resistir, pero básicamente a avanzar para recuperar lo que nos quitaron, y no dejar que hagan más estas locuras de la manera democrática que consideremos. Daniel, un abrazo, gracias por atenderme. Gracias a vos, Jorge, un gran abrazo, saludos a la audiencia. Un gran abrazo. Bueno, el presidente de la asociación APIME, pequeña y mediana empresa, integrante del movimiento productivo 25 de mayo.